Música Dream 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 Ch-ch-ch-ch Oh, es la Dream Chris & Finoz S. Burri está Chey Puro DRAP Yeah, S. Burri está Chey Yo, 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 yo S. Burri está Chey Brillando en la oscuridad Dale Magazine Mikey le encanta vocear Yo soy su voz Llegué a mi baby Baby Cargala yo Va a ser el money Money Y todos miran como brilla, brilla, brilla Y todos miran como brilla, brilla, brilla Y todos miran Todos miran, todos brilla, yo Y todos miran Todos miran como brilla, yo, yo No soy perro pero wow Wow Tiene un culo exagerado Wow Wow Shorty brilla demasiado Wow Wow Guiria más a mi lado Yo siempre ando con lo mío Por si que hay un problema Siempre ando con lo mío Fletching y volao Chica sabe que esto es lo que compro al contado Gano todos los días ya tu madre ha contumplado Y esta madrugoya ya me dice Que me pegue Que no está ni ahí con nadie Pero igual que Le gusta como me ha visto y mi piquete Que ella no haya visto antes Que le gusta Que nos vayamos a fuego Wow Que nos lo dejen pa' luego Dicen que nos enamora Que es experta en ese juego Wow Y llamando en MNPO Wow Wow Ese booty está chen Brillando en la oscuridad Dale magazine Mikey le encanta gocear Yo soy tu voz Llega mi baby Baby Cargala yo Pa' hacer el money Money Y todos miran como brilla, brilla, brilla Yeah Y todos miran como brilla, brilla, brilla Yeah Y todos miran Todos miran como brilla, yo Y todos miran Todos miran como brilla, yo, yo En su cuello mi chain Tatuajes en su piel Sabes que es una G Sus uñas son de hell En su mano hay will bend Los flas le lucen bien Toda una Mary Queen Ella tiene poder No quiere amores No le estresa Quiere cash Prefiera un kilo y una pesa Pasos ya Tu silla girl sobre la mesa Yo, yo Su culo encima como pesa Yo, yo Se siente hot Me dice wow Cuando estoy partiendo completo el club Yo soy su voz Ella es mi ho No se pierde ninguno de mi show Me rolan todos los beiros Siempre sabe lo que quiero En su cartera caramelo Consigue sola su dinero Enseguridad chain Brillando en la oscuridad Dale magazine Mikey le encanta vocear Yo soy tu voz Y ella es mi baby Baby Cárgala yo Pa' hacer el money Money Y todos miren como brilla, brilla, brilla Y todos miren como brilla, brilla, brilla Y todos miren como brilla, 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 brilla Y todos miren como brilla, yeah Y todos miren como brilla, yeah Coca cola con mi Vestache Una crimina con clases Los peines los llenes barras Conmigo bichos en la cama Más billetes por la fama Pa' que te denudan mi cama Déjale saber esto loco que no andas sola Estamos volviendo la ola y rockiendo consola El seguridad está chen, ella es un ángel que está rodeando el demonio El seguridad está chen, hard sex, I'm smoking every day I'm smoking every day, yeah, yeah, yeah